A todo eso mañana, sigue la salsa aquí en la placita Rupert, mientras tanto, vamos a dar un fuerte aplauso a Edwin y a los muchachos de La Murense, venga, gracias muchachos por estar acá, por encender este escenario, y también a los muchachos de Son de Madre que estuvieron esta noche acá también, a Sammy y a todos los muchachos de Son de Madre. Mientras tanto, recuerden, sean pacientes en la carretera, lleguen bien a sus casas y los esperamos mañana con el mismo amor, a nombre de la Asociación Recreativa y Cultural de Rupert, pasen todos buenas noches, felices sueños y un bello amanecer, los dejo con La Murense. A noche aprendí a llorar y te quiero cantar porque sé que tal vez mañana te tenga que olvidar, te tenga que olvidar. Música 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 para todos ustedes y continuo dímele algo ahí a esta gente que ya nos vamos bueno gracias por venir esperamos a que mañana tenga salud mañana sigue la salsa nosotros estamos agradecidos si quieren ir con nosotros agradecidos vamos esta es la orquesta morense la original de parte de Evo y Morales dice así murense a la cabeza de todo corazón los muchachos de la orquesta murense de triste y gracias plaza se viene bendiciones para todos